Música Estoy aquí en lo que fue el Estadio de Domiciano Estas son las ruinas que están debajo de la Piazza Nabona El estadio fue construido en el antiguo Campo de Marte Por el emperador Domiciano Que gobernó a Roma desde el año 81 hasta el año 96 Y de quien hay que decir que fue uno de los emperadores más crueles Que estaba más loco que una cabra Pero además sediento de venganza y de horrores Tan es así que terminó asesinado en una conspiración Que se dice que en la que participó su propia esposa Pues nada más era generar una sospecha en él y mira, ve Pero antes de continuar con esta interesante historia Sobre las ruinas del Estadio de Domiciano Te recuerdo suscribirte a nuestro canal Y recordarte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X Continuando con nuestra historia Este estadio fue construido en el año 85 Para celebrar el certamen Capitolino Lobby Que era una competencia muy tradicional en la antigua Roma Que se celebraba cada 15 años Y que estaba inspirada en los Juegos Olímpicos de Grecia Es que estando aquí adentro casi que puedo cerrar los ojos y sentir Escuchar los gritos y los vítores del público Cuando los atletas se lucían en sus actuaciones Según la guía que nos está contando la historia Este fue el único ejemplo de un estadio construido en mampostería Porque fue construido con bloques Como lo que están viendo ustedes allí Después cubierto de mármol travertino Pero al estilo de los sitios de competición griegos Porque a diferencia de los circos romanos No tenía espina Que era la barrera central Que caracterizaba a los circos romanos Para las carreras de carros Y era muchísimo más pequeño Si lo comparamos con otros circos romanos Estas ruinas del estadio de Domiciano Son una de las siete maravillas De la antigua Roma De la Roma Imperial Y la UNESCO la ha declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad Están a unos 4,5 y 5 metros por debajo de la Plaza Nabona Te recomiendo visitarlas cuando vengas a Roma Porque es en sitios como este Donde puedes sentir la verdadera historia de la antigua Roma Es más, si tienes tiempo suficiente Te recomiendo tomar el tour llamado Exclusivo Que te permite visitar la nueva parte Que apenas está terminando de excavar Y nos permite además poder apreciar Cuál ha sido la evolución histórica Que ha tenido este maravilloso monumento Desde que fue construido inicialmente Hasta el día de hoy La arena o la zona de competición del estadio Comprendía la totalidad de lo que hoy es la Plaza Nabona Y la zona del público estaba ubicada Donde hoy están La iglesia de Santa Inés en Agonía El Palazzo Panfili Y todas las manzanas que están alrededor de la plaza Que era de los más pequeños Pero como lo ven Realmente era enorme Y ya ustedes pueden imaginar Lo difícil que ha sido construir el metro O el tren subterráneo aquí en Roma Porque es que debajo Hay otra ciudad Distinta, o sea, de la ciudad antigua Distinta a la que todos vemos Que ha sido enterrada con el paso del tiempo Es que aquí sí respetan Aquí no le permiten a ningún bárbaro Que venga a hacer una discoteca En pleno del corazón de la ciudad antigua Hacer eso y peor aún Algunos funcionarios inescrupulosos Que se dejan sobornar Francamente Eso es un acto de salvajes e ignorantes Especialmente en Colombia En Cartagena de Indias Tenemos mucho que aprender Sobre el manejo del centro histórico Este estadio era un lugar Para competiciones atléticas En la antigua Roma Domiciano ordenó restaurar Todos los edificios del campo de Marte Que fueron deteriorados Por el gran incendio Que asaltó a Roma En el año 80 Y hasta mandó a reconstruir Los que habían sido Arrasados por las llamas El principal de todas estas edificaciones nuevas Que hizo Fue precisamente este estadio En el que hoy está La Plaza Nabón Domiciano mandó a construir este estadio Al estilo de los estadios griegos Que de cierta manera Son hasta similares A los gigantescos circos romanos Pero más pequeños El recinto tenía forma de rectángulo Pero en su costado norte En las graderías Tenía forma de semicírculo Por el otro lado El estadio en cambio Era recto Porque desde allí Salían los atletas Del lado sur Ahí estaba la partida Para las competencias En la parte de afuera El estadio presentaba Una vista similar A la del Coliseo O sea Arcos de medio punto En dos alturas En las graderías De este estadio De Domiciano Se podían acomodar 30 mil espectadores Lo que era una cantidad enorme Para la época Estaba tan bien diseñado Arquitectónicamente Que la gente podía salir En un santiamengo Lo mismo que en el Coliseo Romano Pero no crean Que esto era Nada más Para competencias deportivas Aquí también se presentaron Luchas de gladiadores Que era el espectáculo Favorito de los romanos Es posible Que te estés preguntando Que cuál era la diferencia Por ejemplo Con este estadio De Domiciano Y el Coliseo Romano Me ha dicho Nuestra guía Que este estadio Fue únicamente utilizado Para competiciones deportivas Que los atletas Competían desnudos Y por eso Es que este no era Un espectáculo Donde se permitiera Entrar a las mujeres Aquí cuando hubo Luchas Y combates De gladiadores Fue excepcional Cuando hubo un problema En el Coliseo Pues el estadio De Domiciano Estaba diseñado Específicamente Para hacer competencias Atléticas O deportivas Y por eso Su estructura Era similar A la de los estadios Griegos Mientras que el Coliseo Romano Era un espacio Multifuncional Donde se presentaba Una variedad De espectáculos Para el entretenimiento Pero cabe anotar Que en el Coliseo Tuvieron que utilizar Muchas innovaciones Arquitectónicas Para poder Soportar Su gran tamaño Y su complejidad Funcional Bueno amigos Hasta aquí Esta maravillosa historia Sobre el estado De Domiciano Que espero Les fascine Lo mismo Que me encantó A mi hacer Me gustaría mucho Conocer tu opinión Sobre esta crónica Abajo En los comentarios Si te gustó Esta historia Dale like Haz clic en la campanita Para que sepas Cuando subimos Cada nuevo video Al final Te dejo Dos videos Uno Sobre la Piazza Anabona Y otro Sobre la Piazza San Pedro Dos maravillosas Plazas De Roma Ah Y si es que aún No te has suscrito Lo puedes hacer Haciendo clic En el rectángulo Hoy Desde el estadio De Domiciano Aquí debajo De la Piazza Anabona En Roma Hasta pronto En Roma De la Piazza Unión Que te hagan Unión 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 De la Piazza